Su trabajo colaborativo, su POA, la transversalidad de cada uno, nos fuimos identificando con cada uno de ellos. No importaba si era un equipo de área central, no importaba si era un equipo de educación media, creo que las coincidencias fueron muchas. La gente se sintió satisfecha, se sintió contenta. Y yo quisiera hacer algunos comentarios de algunas coincidencias que encontramos en todas las mesas de trabajo. Encontramos, por ejemplo, ya lo decía el maestro Daphne, impulsar la formación docente, impulsar las TICs, impulsar la movilidad, tanto la docente como la de los alumnos, impulsar la investigación, creando más redes, aprendizaje de lenguas extranjeras. Esto es muy importante porque nosotros como escuela ya tenemos una licenciatura que es bilingüe y por lo tanto necesitamos que las escuelas de nivel medio superior, pues también vayan impulsando más ese aprendizaje del idioma inglés en los alumnos. Necesitamos impulsar también la sustentabilidad, el registro de programas de posgrado en el PNPC, el aumento de investigadores en el Sistema Nacional de Investigadores, la acreditación de los programas de estudio, pero no solo a nivel nacional, sino ya irnos a nivel internacional. Tenemos que fortalecer el polivirtual, la sistematización de la información, la vinculación con el sector externo. Tenemos que actualizar planes y programas de estudio, la normatividad institucional, los manuales de organización. De las mesas que nosotros tuvimos allí en la escuela, pues les voy a comentar algunas conclusiones a las que llegamos. Pues primero, se considera primordial ofrecer calidad educativa orientada hacia el desarrollo sustentable que nuestro país necesita. Por tal motivo, los planes y programas de estudio que se ofrezcan deben ser acordes a la realidad y con flexibilidad pertinente para responder al mercado laboral vigente. Se sugiere así, realizar las cosas de forma distinta mediante el diseño de alternativas didácticas y pedagógicas innovadoras, encaminadas a que los estudiantes concluyan de manera óptima y en el menor tiempo posible sus estudios profesionales y que además tengan la oportunidad de completar su formación. Para lograr este objetivo, se requiere fortalecer la movilidad de los alumnos y docentes en el interior y exterior del instituto, así como la implementación de acciones que faciliten el aprendizaje de lenguas extranjeras, y el uso de las tecnologías. El desarrollo de nuevos proyectos colegiados interdisciplinarios y la motivación para que sean de carácter sustentable propiciarían la creación de redes de colaboración entre las distintas instancias del instituto y se obtendrían alianzas clave que tendrían impacto en la comunidad. Sería entonces precisa la difusión y comunicación de los resultados de la investigación que ampliaran el cuerpo de conocimientos y motivaran a la realización de más proyectos. Para tener un mayor impacto de planes y programas, se perfila necesario el diagnóstico, la capacitación y la formación conducente a la profesionalización de docentes, directivos y personal de apoyo a la educación, de acuerdo con lo planeado por el modelo educativo y la normatividad vigente. Para lograr esto, los directivos consideraron ser congruentes con las misiones propuestas y revisar la normatividad actual. Y si era preciso, replantear algunos aspectos como la flexibilidad que el modelo educativo institucional pretende y la referente a las tecnologías de información y comunicación. Con respecto al POA, los directivos hicieron énfasis en que debe existir congruencia entre los objetivos y las metas establecidas, los cuales, además, deben ser reales, viables y alcanzables con relación al presupuesto que se le asigna al instituto. Dichas metas deberían estar diseñadas en tres vertientes. También propusieron que la planeación debe realizarse en colaboración con el personal de nivel operativo, ya que son los involucrados en los procesos y los conocedores de los apoyos que se puedan obtener de otras instancias, permitiendo de este modo la transversalidad. Este proceso debe estar siempre acompañado de evaluación y retroalimentación. Se considera indispensable fomentar la participación e identidad de toda la comunidad para la utilización responsable de los recursos mediante la comunicación permanente en el interior de las instancias, así como el exterior y la motivación al trabajo colaborativo, logrando de esta manera un clima organizacional que permita vincular el trabajo colaborativo entre los diferentes niveles del ámbito institucional. Solo mediante la aplicación de estas propuestas y la apertura es que se lograría la transversalidad, brindando al alumno una oportunidad renovada, esto es, logrando que las cosas sucedan. Entonces, esta es la síntesis de las mesas de trabajo que estuvieron en la ESCA Santo Tomás y que fueron 33 equipos. Gracias, maestra Norma. Yo casi que de manera natural iba a darle la palabra al maestro Sánchez, pero yo te he visto tomar nota, maestro, y tú estuviste en Santo Tomás. No sé si quisieras hacer un comentario al respecto de los trabajos, de los resultados de la sede. La verdad, en lo personal yo estuve, diría yo, fue un lapso que se me hizo cortísimo, bastante enriquecedor, diría yo, los compañeros verdaderamente haciendo aportaciones cuando hablaron de sustentabilidad. Me parece que el proyecto está absolutamente enlazado con el proyecto de la doctora Yoluzóchil cuando hablan de este tema en lo personal y la forma de cómo expresan los contenidos con un posicionamiento verdaderamente importante. O sea, sería no redundar, sino simplemente querer repetir lo que la gente expertise virtió en esa reunión. Incluso yo preguntaba a los compañeros que estaban ahí presentes de la necesidad de grabar estos espacios y de, por qué no, extenderlos a las comunidades, a nuestras unidades académicas para ver las propuestas que están emanando precisamente de los compañeros. No es una situación de carácter vertical, sino aquí está en prueba el trabajo colegiado, el trabajo transversal, cómo está dando productos que vienen a fortalecer el trabajo de nuestras comunidades. Yo, en lo personal, festejo y admiro y felicito a los compañeros docentes y quienes estuvieron coordinando esa actividad colegiada porque nuevamente haría la solicitud de que nos lo compartan a todas las unidades académicas y, por qué no, áreas centrales que tanto requerimos retroalimentarnos de ese esfuerzo institucional. Gracias, maestro. Y ustedes, ¿por qué no nos comparten también cómo les fue? ¿Cómo vieron los trabajos? Upixa, que está ahora acompañándonos a la distancia, estuvo también en Escatepepan. ¿Por qué no nos dicen cómo lo vieron ustedes como participantes en esas sesiones? Por supuesto, se provis y simar. ¿Cuál fue la experiencia y qué dirías, maestro Sanchís, respecto de Escatepepan? Bueno, como ya lo comentaba la maestra Norma, aparte de exponer una experiencia de trabajo colegiado de nuestras unidades, pues también fue muy interesante escuchar a otras unidades académicas y aprender también de ellas. En lo personal, las conclusiones a las que se llegaron en las mesas de trabajo y pudiera yo comentar brevemente, es fomentar las actitudes y valores que permitan el trabajo colaborativo en funciones y responsabilidades de la alta dirección, para con esto lograr el crecimiento y el desarrollo pertinentes del Instituto Politécnico Nacional y estar en condiciones de poder satisfacer requerimientos sociales. También fue muy importante la necesidad de realizar en tiempo y forma, tomando en cuenta referentes internos y externos, un diagnóstico de la situación actual y que sirva para desarrollar la planeación de un trabajo colaborativo. Este trabajo colaborativo y la planeación deben de tomar en cuenta la normatividad institucional, así como aspectos de mejora continua, como es el sistema de gestión de calidad o los diversos organismos externos en cuanto a acreditación de programas académicos. También se llegó a la conclusión de que la importancia del trabajo colaborativo de manera transversal, primero al interior de la unidad académica y posteriormente en actividades coordinadas con otras unidades responsables e instancias de la administración central, son necesarias para llevar a cabo las acciones pertinentes y lograr objetivos en los ejes más importantes que ahí se mencionaron en estas mesas de trabajo, como son la innovación educativa, la oferta educativa en modalidad mixta y escolarizada, la modernización y ampliación de la infraestructura, la proyección profesional de los docentes, la investigación científica y tecnológica, el sistema de gestión de calidad, la proyección internacional del instituto y también el trabajo interdisciplinario. Esto fue lo que trabajó en las diferentes mesas y considero que fue muy importante estar en algunas de ellas escuchando los comentarios de los maestros, de los directivos de otras unidades académicas que nos hicieron el favor de acompañarnos en esta jornada. Y fue especialmente, bueno ya decía yo al principio me tocó estar en esa sede también y era especialmente interesante mirar justamente como otras unidades académicas cuestionaban al maestro Sanchizo, oiga cómo le han hecho, cómo le hicieron ustedes, cómo lograron ponerse de acuerdo, esas otras cosas que a veces no nos atrevemos a preguntar. Maestro Daphne, tú estuviste en CGFIE, pero antes de ir a cómo viviste en esa sede, el asunto del foro del teleseminario, quisiera recuperar las aportaciones que tanto la maestra Norma como el maestro Sanchiz han hecho desde la perspectiva de la Secretaría Académica, mucho de lo que se menciona aquí como la necesidad de utilizar las tecnologías, de información y comunicación, de trabajar modalidades mixtas, de la formación docente que nos compete directamente, cuál es la perspectiva de los resultados de la Secretaría Académica desde lo que nos acaban de compartir la maestra Norma, el maestro Sanchiz. Bueno, creo que hay que partir de algo que ya se mencionaba hace un momento. Participar de la vida de una unidad académica a uno le permite constatar en el quehacer diario el talento que cada una de nuestras unidades tiene, hombres y mujeres con capacidades muy destacadas. Eso está ligado a las iniciativas puntuales que se presentan en terrenos especializados, específicos, a las formas en las que se argumenta, se analizan aspectos diversos. Entonces, ahí hay una riqueza y me parece que este esfuerzo en relación con el desarrollo de la gestión educativa en el instituto nos ha permitido poner a flor de tierra esa riqueza que está presente en las unidades académicas para favorecer dinámicas de trabajo que potencien nuestras capacidades, que produzcan efectos sinérgicos entre unidades. Esto significa buscar las formas apropiadas de circulación del liderazgo. Y voy a poner un ejemplo puntual. Nosotros tenemos dispositivos de protección civil y hay un grupo encargado de intervenir cuando se presenta una contingencia. En ese momento, quien toma el liderazgo para hacer frente a la contingencia es ese grupo que tiene cierta especialización, tiene idea del protocolo que debe de seguirse aquí y allá. En otras palabras, hay aspectos de carácter jurídico, hay aspectos de carácter administrativo, hay aspectos de carácter científico-tonológico en una gran cantidad de áreas. Y en cada caso, hay personas que pueden plantear, proponer, tomar la iniciativa, presentar propuestas y demás. Y en ese momento, esa persona toma el liderazgo. Toma el liderazgo en relación con una iniciativa A, B o C específicamente. La cuestión es favorecer la emergencia de esos liderazgos por una parte y al mismo tiempo cultivar esta capacidad de trabajo colectivo que está ligada al mutuo reconocimiento, por ejemplo, de la complejidad de lo que unos y otros hacen. Un director de una unidad, una directora de otra unidad, que pueden comprender la tarea diaria, en ocasiones difícil, compleja, que se tiene que llevar a cabo para que esa unidad mantenga el rumbo, la evolución. Lo mismo en el ámbito administrativo, que en el ámbito de las ingenierías o de las ciencias de la salud, etc. Entonces, este ejercicio masivo, en donde a través de los foros registramos expresiones diversas, va permitiendo construir coincidencias. Creo que hay algo, quiero plantearlo así, que nos caracteriza como rasgo de identidad. Esta es una comunidad que por una parte apuesta a la formación como ruta para labrarse un camino en la vida. Y es una formación que exige esfuerzo, de tal manera que es una comunidad que comparte el esfuerzo cotidiano como vía para mejorar. Los jóvenes que egresan de las aulas saben que ese esfuerzo que hubo que realizar en las aulas habrá que continuarnos en el mundo del trabajo. De tal suerte que eso identifique, no solo a la comunidad, sino a los egresados que andan aquí y allá en el país y fuera de nuestro país también. Bien, entonces, volviendo a la pregunta, me parece muy importante favorecer estos encuentros porque en ese intercambio de experiencias, como ya se mencionaba, hay efectos formativos. Alguien hizo un pronunciamiento, presentó una argumentación que no había sido advertida por otros y que a partir de ese momento hacen propio, porque no existe la propiedad privada de las ideas, ¿no? Pero bueno, entonces, el compartir cada vez más, cada vez mejor, los saberes inmensos que esta comunidad como tal porta es clave, absolutamente clave. Los problemas que no pudieron resolverse en un cierto espacio y que encontraron una buena respuesta en otro y no para trasladar mecánicamente recetas, simplemente para discernir criterios, creo que es una cuestión fundamental. Enfatizo esto porque esa es la sensación que tengo de la actividad que concluimos en CGFIA. Era una presentación de 13 mesas de trabajo en las cuales se reunieron cualquier cantidad de grupos y uno podía notar la densidad de los pronunciamientos. Y dentro de estos quiero destacar algo, y son pronunciamientos en algunos de los casos que nos llaman a dejar a un lado la autocomplacencia o el autoelogio. No es que no estemos satisfechos de lo que hacemos, por supuesto que estamos satisfechos, pero sabemos que tenemos que seguir avanzando para mantener a la institución como referente, el referente que queremos que sea en la vida social nacional. Muchas gracias por las reflexiones a todos. Mientras producción nos hace favor de preparar la siguiente cápsula, yo quisiera comentarles a ustedes que el esfuerzo de este teleseminario convocó, convocó, ya no supe en qué cámara estoy, esta del medio, ok, en aquella, convocó a 735 participantes en total que se organizaron en torno de 140 equipos de trabajo que dieron fruto, un fruto extraordinario, rico, importante, no solo para la conclusión del teleseminario mismo, sino de alguna forma, ya lo decía el maestro Arellano, para eso que nos propusimos en Querétaro, mirar hacia el futuro, mirar hacia el centenario del instituto. Nos permitieron dar directrices importantes respecto de hacia dónde ir. Muchas gracias a esos 140 equipos, a esos 735 participantes. Vamos con una parte de esa representativa de quienes estuvieron con nosotros en esta segunda cápsula y que nos ofrecieron su testimonio. ¿Les escuchamos? A partir de la integración del equipo con un trabajo colaborativo, se han efectuado los análisis y las discusiones para llegar a consensos sobre las viabilidades de las propuestas en base a los temas y materiales que nos han aportado en el segundo teleseminario, lo que nos permite establecer estrategias tanto en la planeación, la transversalidad y la elaboración del programa operativo anual, facilitando vivenciar la realidad y hacer patente la responsabilidad que se tiene como equipo de gestión en favor de la unidad académica para alinearnos a la misión y visión institucional. ¿Tienen algunas ideas? ¿Cómo lo vamos a...? Estamos aportando las experiencias obtenidas por los integrantes del equipo en su ámbito de competencia. Un ejemplo de esto es determinando las áreas de oportunidad a efecto de desarrollar una mejora continua en los procesos en los cuales nos vemos involucrados. Dentro de la mesa de trabajo, estamos llevando a cabo el diagnóstico que permita la toma de decisiones y los alcances reales de esta unidad responsable. Es un equipo que tiene vasta experiencia en la industria y en el área técnica. Entonces, este teleseminario en la etapa de planeación nos está permitiendo incorporar nuestras ideas, nuestras propuestas, de acuerdo a las necesidades de la unidad académica de la Escuela Superior de Ingeniería Textil. Entonces, proponemos estar a la vanguardia considerando lo que está sucediendo en otros países, por ejemplo, en la tecnología textil. También estamos diagnosticando y vamos a proponer una infraestructura para equipos de laboratorios y talleres para que estemos dentro de los nuevos programas de la ingeniería textil. También estimularemos y promocionaremos la investigación para nuevos productos y fibras de los materiales textiles. Pero tenemos un gran compromiso. Nuestro programa de ingeniería textil se autorizó el rediseño en el 2009, agosto del 2009. Entonces, proponemos la evaluación de la primera generación para poder corregir desviaciones y mejorar los programas de esta nueva currícula. En fin, somos un equipo que estamos comprometidos con la visión y la misión del Instituto Politécnico Nacional y nos damos cuenta en este teleseminario que no estamos solos porque nos hacen pensar quién nos puede ayudar y quién está involucrada en los proyectos que tenemos como escuela. Y en verdad, vamos a luchar por proponer claramente nuestras ideas para mejora de la carrera de ingeniería textil y ser la rectora en la tecnología textil del país. Creo que el trabajo que hemos venido realizando durante estas tres semanas nos ha enriquecido muchísimo como integrantes de esta defensoría ya que nos ha permitido valorar y ver nuestros objetivos, nuestras metas y pensamos que es factible que se deban de modificar para el nuevo desarrollo del POA del 2013. Y finalmente, también para el desarrollo institucional del Politécnico. Hemos visto nuestras fortalezas, hemos visto algunas cuestiones que deberían de, en este caso, ayudarnos a que en el POA definamos unas metas que ayuden a consolidarnos más en nuestros objetivos y de acuerdo a las experiencias de nuestros compañeros que ya tienen un poco más de años en esta defensoría, pues nos ha enriquecido incluso para elaborar el POA del 2013 que ha sido necesariamente una modificación, creemos, muy sustancial en cuanto a que se deben de modificar las actividades y funciones de esta defensoría. Hemos trabajado bien hasta ahorita, pero creemos que podemos dar un poco más de nuestro esfuerzo para podernos definir y poder consolidar precisamente ese trabajo que se ha venido desarrollando durante estos siete años. Con el teleseminario hemos aprendido que el trabajo en equipo es muy importante en el proceso de planeación. Aunque lo hemos hecho ya con anterioridad con el equipo de funcionarios, nos hemos dado cuenta que cada vez es más importante trabajar pues ya a nivel de las academias, de los profesores, en este proceso de planeación. Por otro lado, en relación a los proyectos de transversalidad, nosotros hemos estado participando en la red académica de ICIS, es un ejemplo en el cual la Escuela Superior de Cómputo ha trabajado junto con las ECIMES, UPITA, UPIXA, en el desarrollo de un nuevo programa académico en el cual pues incorporamos tanto el trabajo que hacemos aquí en la escuela como los esfuerzos que se hacen en las diversas áreas centrales como es la DES, la DAE, la Secretaría Académica, la Secretaría de Administración para poder llevar a cabo un proyecto en conjunto como parte del Instituto Politécnico Nacional. Bien, por otra parte, el seminario ha sido de gran utilidad en cuanto a la realización y elaboración del material para el POA. Hemos podido trabajar de manera colaborativa, definir las acciones a realizar y también establecer las estrategias para lograr estas acciones. Uno de los de los aspectos relevantes que se han definido en esta parte ha sido precisamente como lo comentaba el doctor la participación de las academias. La participación de las academias es relevante porque en ellas se define el trabajo académico y en el sentido en el que ellas establecen sus proyectos de trabajo, los materiales que se requieren para los laboratorios, la difusión de la misión institucional. Todos estos aspectos son importantes para la realización del POA. Por otra parte también se busca que todo el trabajo que se realiza dentro del plantel sea de manera innovadora, que se busquen nuevas formas de realizar las cosas y esto desde luego va a impactar en la realización del POA el cual se ha venido modificando en los últimos años se ha hecho ágil, se ha hecho dinámico, pero en esta última parte del teleseminario hemos podido lograr la participación de todos y este es un aspecto medular para lograr los fines. Realmente me quedo con esta última intervención que decía hemos podido lograr la participación de todos que me sirve un poco de pretexto para ver qué sigue después del teleseminario. Yo debo confesar ahí me...